Les cuento que todos los años le ponemos el nombre a nuestro encuentro, un nombre especial, un nombre de alguien que ya no está físicamente con nosotros, pero que siempre sigue estando. Bueno, este año elegimos a Tidio Jaume y yo fui la encargada esta semana anterior de ir a hacer una entrevista a su hermana. Bueno, me sentí muy bien en esa entrevista y bueno, yo soy muy sensible, ¿no? Bueno, hermoso, fue hermoso para mí la entrevista esa y bueno, los amigos son la familia que elegimos. Somos felices cuando están cerca, lejos o ya no viven entre nosotros porque hemos tenido la suerte de conocer personas con espíritu maravilloso y con ellas compartimos horas de canto y alegría en homenaje al amigo Tidio Jaume, que está cerca de nosotros y que supo llegar a nuestro corazón. No importa el lugar, el sol es siempre igual, no importa si es de cuándo, es algo que vendrá, no importa cuánto hay, en tus bolsillos voy, sin nada hemos venido y nos iremos igual, pero siempre estarán en mí, esos buenos momentos que pasamos sin saber, no importa dónde estás, si vienes o si vas, la vida es un camino, un camino para andar. De parte de la formación vocal siembra, vamos a hacer entrega de estos humildes obsequios a la familia de Atilio, a la hermana que estuvo tan generosa al brindar una charla de tu familia que estuvo monta, ya vamos a hacer entrega de nuestros vecinos, compañeras. Me duele no poder ya compartir ni los logros, ni las penas, ni el amor y todos, ni las penas, ni las penas, ni las penas, ni las penas. Aplausos.